Comprendo que no puedo dejar de amarte tanto Cuando más lejos te hallas, mucho más pienso en ti Por eso yo te pido que vuelvas a mi lado Y que olvidemos todo lo que pasó en los dos No vayas a decirme que ya tú me olvidaste Y que otro es el dueño de tu piel corazón Comprende vida mía que son amargas penas Heridas que las eran mi pobre corazón No creas que en la vida todos son verdaderos Que dan amor sincero como el que yo te di No importa que te brinden caricias y dinero Pero amor verdadero Nadie te brinda a ti No vayas a decirme que ya tú me olvidaste Y que otro es el dueño de tu piel corazón Comprende vida mía que son amargas penas Heridas que las eran mi pobre corazón No vayas a decirme que ya tú me olvidaste No vayas a decirme que ya tú me olvidaste No vayas a decirme que ya tú me olvidaste No vayas a decirme que ya tú me olvidaste Que también no vayas a decirme que ya tú me olvidaste